Yo soy el rey de jazz, hago como el mar por los redes de swing Más alto ya no puedo subir, y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir fuerte, amor o me va a poder Ba qué, haa, doobidoo, que no se como tú Ya lo anda como tú, chita como tú, cheito La'das salud, Gimila me Oh, jefe, what, que me losidee a tú Sa, ba, da, sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!